El día de hoy encerré a mis amigos en un jacuzzi gigante Con 100 palancas misteriosas Que mis hermanitas jalarán Para lanzarles castigos peligrosos y asquerosos Tendrán que aguantar hasta que solo uno de ellos pueda escapar Entonces amigos prepárense porque vamos a empezar con Candela Yo soy Yolo y espero que las palancas me traigan buena suerte Claro que si papurri Yo soy Mariana y no voy a dejar que Furia me gane esta competencia Arriba las sirenas pelirrojas Hola wey yo soy Nando y ganar este regreto de palancas será facilito papá Soy José José y fui marinero en mis tiempos Y este charquito y estos niños no son nada para mi Niñas a ver ¿Quién va a ganar este regreto? Yo creo que yo voy a ganar este regreto ¿Cómo? Pero si tú no estás en el jacuzzi Me vale Yo creo que va a ganar nadie Porque nadie escapa de estas palancas Nando dijo Nadie Nadie A ver la primera palanca va a ser para Yolo Estrella cual? A ver yo creo que esta Bueno Lluvia de Legos ¡Oh! 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 Mira Son Legos gigantes Eso Pero no entiendo acá tiene que hacer con los Legos Y ya se los paga Exactamente se los va a atalancar A la broma Una, dos, tres ¡Oh! 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 Este es por todas las bromas que nos has hecho Yolo Chicos miren el montón de Legos que están regados por el jacuzzi ¡Wow! No me había dado cuenta de que había muchos Legos aquí Uno de los peligrosos es el filo, ¿eh? No te pego ninguno así de punta Y claro, casi me partan la cabeza Estoy haciendo mi propia torre de Legos acuática Que me sirve también como sillita, mira Esa es tu hermana A ver, yo creo que voy a jalar esta Chorro de agua ¡Es chorro! ¡Sí! ¡Es chorazo! ¡Oh! No es cierto Pero si ya estoy en el agua Pero alguna vez ¿habías decidido un chorro de agua dentro del agua? ¡Aus! ¡No! Pues hoy será tu día ¡Quita con el agua fría! ¡Grando! ¡¡Super chorros! ¡Pero, Lander! El agua del jacuzzi está súper caliente pero el agua que sale de esta manguera está súper mega fría ¡Acción ya! ¡Jong! ¡Ey! 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 ¡En la cara! 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 ¡Lo mataron! ¡Mataron! ¡Mataron un inocente! ¡Ríndete! ¡Ya! ¿Hasta cuándo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo agarrirar! ¡Me aguanta! ¡Te voy a dejar salir si dices que soy tu persona favorita! ¡Nunca voy a decirlo! ¡Ay! ¡Para que no te vayas a mí! ¡Me estás ganando! ¡Dilo! ¡Y también di que somos tus favoritas del mundo! ¡Son logribles ustedes! ¡No! ¡No dices tú! ¡No! ¡Perdón que te salpique! ¡Que no nos salpique! Yo lo que voy a decir es que ustedes tenían mucho odio allí acumulado, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque no dijo que éramos las favoritas del mundo. Bueno, vamos a ver qué tiene la otra palanca. ¿Qué? Que te mojo otra vez, Nando. Antes de continuar con otra palanca misteriosa, les quiero contar que este video está patrocinado por Binomo. Una plataforma de negociación que te permite ganar dinero de forma muy sencilla. Les voy a mostrar cómo se hace invirtiendo 50 dólares en el mercado de criptomonedas. Estoy notando una constante y es que está bajando, así que voy a invertir el dinero a la baja. Ahí, empezó. Ok, está bajando. Muy bien, muy bien. Que siga así, que siga así. ¡No! ¡No! ¡Está subiendo! ¡No! ¡Baja, por favor! ¡Baja! ¡Eso! ¡No puede pasarse la línea amarilla! ¡Sigue bajando! ¡Estoy muy emocionado! ¡No creo que vaya a subir de nuevo! ¡Por favor, termina ya! ¡10 segundos! ¡Uy! ¡Está muy cerca la línea! ¡No puede ser! ¡Baja, por favor! ¡Baja! Ahí está bajando. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí, así es! ¡Bajó! ¡Llané casi 100 dólares! Estuvo muy bueno esto, pero recuerden, si van a invertir, tienen que invertir con responsabilidad, con conciencia. Y lo mejor de todo es que puedes retirar tu dinero en cualquier momento del día. Les voy a dejar el enlace de esta plataforma ahí abajo en la descripción, para que puedan aprender a negociar con Minomo. Y si usan este código que aparece en pantalla, van a tener más beneficios. Sigamos con las palancas misteriosas. ¡Guau! ¿Pero cuantas palancas quedan arriba? Deberíamos elegir una en conjunto, ¿verdad? Sí. ¿Quién vota por esta? ¡Yo no! ¡Yo tampoco! Así que voy a bajar esta. Reto grupal Bob Esponja. ¡Ay! ¡Ventamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola de gotas! ¡¿Qué es eso?! ¡Mira Paola! Ok, muchachos. Los retos a que se tomen el último la... 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 Repito. Ok, muchachos. Los retos a que el último se tomen el... La... La... La plata no... La plata no manda... Ok, Darwin. Ahora sí tú puedes. El último que toma la pinca esta. La piña esta. La piña esta. La piña esta. Pero la piña... Gana el reto. ¿Estas piñas? Sí, tomo. ¡Ya! ¡Vamos! Agarren, agarren, agarren. ¡Me cago en la mierda! ¡Se me cayó! ¡No! Piñas con gorines. ¿Y no hay piña para los que no van a trancarse? No, no hay nada. Nada para ustedes. ¡Ah! Terminé de primero. ¡Me puren chicos! ¡Van a perder! Me comí la casa de Bob Esponja. ¿Alguien sabe a donde se fue el Bob Esponja de Disney? ¡Jajajajaja! ¡Las finales todo estrés! ¡Ahí ya era José José! ¿Quién va a terminar? Primera la piña. La piña grande, ¿no vale? ¡No! ¡No se lo haya pasado! ¡Muy grande! ¡Cálmate! ¡Cállate! No, los dos hicieron trampa. Pero, el último en hacer trampa fue José José. Así que perdió él. Mira parda. Hiciste los pedazos desiguales. El mío le tocó un pedazo grandísimo. El muchacho se me echó a perder. Y lees su a Bob Esponja de color. ¡Ahhh! 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 Creo que es mi maldito. ¡Oh, Dios mío! Tendrá respuesta. Tendrá respuesta, ¿viste? Es el turno de... ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! A ver, yo creo que está. Uno, dos, tres. Pelotazo. ¡Oh! Y le damos pelotazos a todos. ¡Que va a doler! ¡Que va a doler José José! ¡Uh! ¡Ahí va a ganar! ¿Qué pasa? ¡No le duele! ¡Es terminé esto! ¡Estoy burlando de ustedes! ¡Oh! ¡No se le queda regalado! ¡No le pasa nada! ¡Está haciendo la malabares niña! ¡Venga, ¿qué pasa? ¡Estamos enseñando toda la fuerza! ¡No! 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 ¡Qué asco! ¡No! ¡No le hagas eso! ¿Para quién es ese calzón? ¡Lo sacamos de la ropa sucia de Nando! ¡No! 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 ¡Nando, por favor! ¡No me hagas eso! Esa es mentira, ¿por qué siempre quieren hacer como si yo soy sucio? Yo no uso esa marca ¡Dale, YOLO! Ese día cabalgó caballo porque tiene barro ¡Hasta aquí voy! ¡Coda! ¡Se murió! Pensé que iba a morir, o tal vez sí lo haga ¡Ya valió madre! ¡Se murió! ¡Tres, dos, uno! Puedes escapar ¡No! ¡Yo! ¡Yo puedo escapar! ¡No! ¡Sí! ¡No! Cuando tú me escuchas bien dijo, no puedes escapar ¡Sí puedo escapar! ¡Una! 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 ¡No la paré! ¡Es un peor! ¡No quiero los locos! ¡Me han asustido! ¡Ay! ¡Por qué perdí! ¡Por qué perdí! ¡Por qué perdí! ¡Ay! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! ¡Es un peor! ¡Es un peor!